¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un mapa que se llama Diminutos Bueno, esto es un... es un... Minecraft... Minecraft P Un juego para... para... para estudiar de Minecraft Pulsa abrir chat para abrir el chat Bueno, bien, estamos acá Y ahora, ¿qué onda se jero Brainy acá? Mira Por... ¿Kill y el Creeper? Esto fue por el Kill y el Creeper Voy a invitar a que me guste Esto es una... ¿Pokebola? ¿Qué es una casa? ¿El Kale? ¿Qué onda? Va a estar increíble aquí y yo no me suena Sonó un gato Ahí ¿Por qué va a ir cuatro? ¿Por qué va a ir dos? ¿Por qué va a ir dos? ¿Por qué va a ir uno? ¡Cuatro! O sea... ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hay que hacer acá? Vale, me voy a pasar más de minutos Y yo creo que habrá que buscar... ¿Qué hay que hacer? ¿What? Creo que hay que buscar... No sé, un cofre Un botón Conejos Ahora mismo no entiendo qué hacer Voy a romper cosas Para que podamos romper cosas Vamos a intentar ir A cualquier lugar A algún lugar Y si intentamos llegar a la cima de esto Puede servir, ¿eh? Mira, hay un golem Y un guardián Y un calamar ¿Qué onda? Este mago está buenísimo Muy ingenioso, ¿eh? Podemos equipar Eso para que estoy jugando un tomate Vamos a sacar el víctimo Ah, estábamos en una maceta De arriba Al llegar de arriba ¿Ves cuánto es? Ay, me quedé a trabar Y vamos Yo sabía Tijeras Treinta y dos De madera Tenemos carbón O huya Como dice ahí Y son ocho de carbón ¿Aquí sigue esto? Vamos a cortar Vamos a cortear algo Ay, se me está bajando el hambre, ¿eh? Un creeper con... Podemos llegar Tal vez a ver Un golem Ah, y es que nos vamos a abrir el cofre Millones de hojas de robe Y hay un mapa localizador vacío Muy bien Este mapa nos lo vamos a llevar Para ver qué puede hacer Eh, esto va a largar un largo tiempo Joder, millones de ojos Y hay una vaca humana Y hay una vaca humana Eh, a ver, a Keisha deberíamos ir No había dado cuenta de eso A ver Yo, yo Ah, mira Que se puede llegar Pero no Porque si no Me pongo un tortazo Y me muero Entonces Crear mapa Ah, mira Y acá tenemos No sé Cómo se ve Este mapa Está buenísimo, ¿eh? Sí o sí El creador del mapa Debería dejar Me voy a jugar Conmigo Porque si no Estaría morir Ah, un pico de oro ¿Por qué hay base de oro? ¿Qué es esto? ¿Un horno? Un hútil ¿Debería un fin o no debería? Claro Pero allá está Ahí hay un coche Y allá puede haber No se ve bien Bueno Nos vamos a llegar Acá de pasar ¡Uuuh! Vamos a llegar A ver Algo Sí o sí Ahí hay un Que debería Debería Un bloque De llano Ahí 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hay que volver Hay que volver Hay que ir a buscar Las cosas rápido ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde tenía que subir? ¡Ah, no! ¿Por acá? mis cosas deben estar esparcidas o sea, ¿pueden creer que un creeper me llegue a pasar? no, 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 me vamos a quedar en un corazón otra vez rápido, 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 llévame me va a haber quedado a pocos corazones así que vamos a ir corre, 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 corre desgraciando mi vida ya había madera bien, bien con esta espada que tenemos con el sello de perro déjame no, no tengo oportunidad bueno, guardamos esto acá de tonto es que hay esto y ahora se viene la respuesta 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 en serio vaya, tenemos armadura chicos tenemos armadura muy bien activado este momento hay que quedar aclarado ahora tenemos que tener que dejar bloques que nos pueden distribuir y tendríamos que volver y picar ellos por favor yo digo en serio no lo hago yo creo que voy a parar en el pistón este ahora que no ahora sé que no podemos morir de verdad vayan a pasar por el canal de Killer Creeper que es un youtuber que yo encuentro que para mí es famoso un reloj famoso definitivamente acá hay más mobs tenemos un montón a ver a ver la tierra nos va a servir para para hacernos tales armadura pero nosotros necesitamos que eso no alcanza que sea agarramos al cemento de carbón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El momento que ya he dicho es más... El su huma está buenísimo pero yo no encontré una y que... me lo he osado. Esto es todo un material para hacerme... Lo que puedo hacer es un tipo de... hierro. Un hecho el Willy. Mira, yo he arrastrado aquí una arañita y y y ah 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 a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Pero si hay millones! ah 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 y 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